Hola cibernauta, estás en el curso de Photoshop CS3, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a eliminar las arrugas, las pequeñas arrugas que tiene esta chica en su cara. Fíjate, vamos a utilizar para ello la herramienta esta de aquí, la herramienta de pincel corrector puntual, esta primera. Pero antes vamos a duplicarnos esta zona para ver y poder modificar siempre lo que queramos. Seleccionamos la herramienta rectangular de selección y hacemos un área rectangular que coja toda esta zona, por ejemplo, la que quieres modificar. Muy bien. Ahora vamos a duplicar esta zona. Edición copia y edición pega. Recuerda que nos acaba de crear una nueva capa. Accedemos a la ventana de capas y aquí tienes la nueva capa que te ha creado. Bien, ahora la cierro simplemente era para que vieses que nos ha creado la nueva capa. Muy bien, ahora con la herramienta esta de aquí, pincel puntual. Podemos ir corrigiendo muy fácilmente estas zonas. Fíjate, mantengo presionado, arrastro y él mismo lo irá corrigiendo. Siempre si ves que te queda algún error, haces edición deshacer y puedes volver a pasarlo. Un poquito por aquí. ¿Ves? Ahora mucho mejor. Ahora lo ha hecho mucho mejor. Puedes volver a pasar. El pincel puntual va cogiendo muestras por donde él considera que puede ser el mejor origen. Fíjate, por aquí voy pasando otra vez, otra vez. Si veo que comete un error, vuelvo a pasar por aquí. Muy bien. Siempre, como lo tienes en una capa independiente, puedes acceder a las capas y en el ojo de la capa ver la diferencia. Muy bien. Seguimos por aquí un poquito. Y por aquí vamos a corregir estos errores que ha cometido. Muy bien. Fíjate que muy fácilmente podemos ir corrigiendo pequeños arrugas. Muy bien. Fíjate Cibernauta entonces lo fácil que es ahora ir corrigiendo nuestras imágenes un poquito para que queden un poco mejor. Venga. Ahora vamos a hacerlo en el otro lado. Aquí. Seleccionaremos primero el área. Pero recuerda que hemos de seleccionar la capa fondo porque el original está en la capa fondo. Seleccionamos esta área. Edición copiar. Y pegamos. Edición pegar. Ahora vamos a corregir lo mismo con la herramienta correctora. Un poquito por aquí. Y vamos a ir corrigiendo estas pequeñas arrugas que pueda llegar a tener por aquí. Muy bien. Fíjate la diferencia. Esto mismo. Muy bien Cibernauta. Entonces ya hemos visto. Fíjate. Como poder por medio de la herramienta tirita restauradora herramienta pincel corrector puntual como podemos quitar un poco las arrugas en nuestras caras. Venga. Nos vemos en el siguiente video tutorial.